hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes filtran imágenes de chui montana en las últimas pidiendo ayuda minutos antes de partir amigos de noticias se está circulando por medio de las redes sociales como facebook y twitter una imágenes de chui montana si quieren ver estas imágenes nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo en las imágenes que se pueden apreciar amigo noticia es donde a chui montana se ve corriendo para salvar a su vida ya que unos criminales lo vienen siguiendo para atacar los amigos se sabe que esto sucedió en el libre de tijuana rosarito se sabe que ha sido identificado por el artista estremot récord se sabe que chui montana según las autoridades fue ejecutado amigos cuando intentaba escapar de sus captores en libre rosarito amigos el día de hoy miércoles 7 de febrero de este año 2024 se sabe que amigos que las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de un masculino que presentaba signos de violencias se sabe que el fallecido fue visto tirado en acera presentando numerosas laceraciones se sabe que también él estaba pidiendo ayuda minutos antes de fallecer pero no había nadie quien le salvara la vida ya que dicen que los criminales aún seguían ahí para ver si de verdad chui montana estaba muerto la verdad que en ese en ese caso nadie se pudo meter para salvarle su vida amigos lamentablemente ha perdido la vida chui montana como sabemos él estaba creciendo en su corrido sus canciones estaba creciendo como la espuma igualmente como pasó con lefty y estaba creciendo y de repente lo bajaron amigo la verdad es que algo muy muy mal ver este tipo de noticias esta información que nosotros les tenemos por el momento yo soy enterate con víctor manténgase actualizado más adelante nos vemos hasta en el próximo vídeo